la persona. Entonces, ¿cómo lo decide? Bueno, tratando de analizar el texto, comparando el texto del artículo, del sitio web, del blog, con el término que está buscando la persona e intentando ver, interpretar lo que la persona quiere realmente. Fíjate lo difícil que es eso. Inclusive para una persona, entre nosotros a veces nos cuesta entendernos. Imagínate una máquina que intenta entender a las personas. Intenta saber predecir cuál es su intención al escribir en una búsqueda. Pero aún así, bueno, más o menos lo hace bastante bien. Teniendo en cuenta esto, pensando en esto, si uno le facilita el trabajo al buscador, pues obviamente es más probable que tu artículo, que es lo que uno quiere, aparezca en las primeras búsquedas. No sirve de nada que un artículo, una nota, aparezca en la página 5 de las búsquedas, o inclusive en la segunda página de las búsquedas. Porque la mayoría de las personas no miramos la segunda página de resultados de Google. Solamente miramos la primera y en la mayoría de los casos vemos las 3 o 4 primeras resultados. O sea, pocas veces miramos todos los resultados que muestra en la primera página de búsqueda. Vale, entonces teniendo en cuenta esa idea, se considera que es buena práctica, porque Google considera que el título es un buen reflejo del contenido, pero no se queda allí nada más. Primero debemos comenzar por redactar un título en el cual incluya aquella palabra clave, o en inglés keyword, que creemos que va a ser más buscada o que tiene más interés para el lector. En otras palabras, si yo con las herramientas que he visto hace poco, hace unos días, me di cuenta que hay un interés por restaurantes románticos en México últimamente, que es una búsqueda que mucha gente está haciendo. O me estoy percatando de que en las herramientas que vimos el otro día, nos muestra que el número de búsquedas de un influencer en particular está creciendo. Pues nada, si ese influencer es más o menos famoso, pues deberíamos incluir el nombre de ese influencer como lo está buscando la gente en el título. Por decir algo, o si la gente no se refiere al nombre de un influencer, sino por ejemplo ¿Quién me recomienda un buen restaurante? Por ejemplo, influencers que recomiendan restaurantes o influencers, ¿cuáles son los restaurantes que recomiendan? Por ejemplo, si yo veo que la palabra recomendaciones de restaurantes está apareciendo mucho en un país o en una zona. Entonces yo quiero optimizar por eso, porque creo que hay un micrófono por ahí abierto si me pueden apagar, por favor. Si yo creo que esa búsqueda tiene poca competencia, esa palabra tiene poca competencia, hay muchas búsquedas, entonces voy a enfocarme en esa redactar para ese título. En este caso, puede ser como decía, restaurantes románticos. Vale, entonces mi título debe incluirlo. Lo segundo que debe hacer es, bueno ya sabemos que el máximo 75 caracteres para ese título. Luego hay que pensar, aparte de la redacción como tal, de facilitar la lectura con títulos y subtítulos. Es decir, ya tenemos nuestro título, pero normalmente podemos tener subtítulos si el artículo es lo suficientemente largo. Por ejemplo, un subtítulo porque está relacionado o porque yo he visto que hay búsquedas también es restaurantes románticos en México o restaurantes de moda o restaurantes famosos o restaurantes que visitan los famosos. Yo podría usar esas palabras claves si considero que son interesantes porque tienen también bastantes búsquedas. No tanto como restaurantes románticos, pero también tienen búsquedas. Yo se puede usar como subtítulos y luego hablar en concreto sobre eso. Por ejemplo, restaurantes que visitan los famosos o restaurantes que recomiendan los influencers. Lo pongo como subtítulo y ahí después hablo sobre eso. Qué restaurantes recomiendan los influencers y por qué lo recomiendan, etc. Entonces el uso de subtítulos tiene que estar ligado a otras palabras claves que están relacionadas con la principal. Por ejemplo, en este caso eran restaurantes románticos, pero que no eran tan buenas como esa principal. Y entonces las utilizo, pero están ligadas, es decir, tienen que ver, son del mismo tema. Y las puedo usar como subtítulo porque eso le dice a Google, oye, yo voy a hablar de restaurantes en México, pero también voy a hablar, por ejemplo, pero dentro de mi artículo va a haber un comentario sobre restaurantes que recomiendan los influencers. Entonces estoy optimizando para dos palabras claves que están relacionadas, porque estoy hablando de restaurantes. Puedo incluir varios subtítulos si lo amerita o dos, nada más, si el artículo es corto, etc. Pero el uso de subtítulos es importante porque primero facilita la lectura y segundo le está dando indicaciones a Google de la estructura del contenido. O sea, no es igual yo hablar todo el rato, párrafo tras párrafo, sin subdivisiones. Cuando utilizo subtítulos le estoy diciendo a Google, oye, estos párrafos que vienen a continuación tratan sobre esto, los que vienen debajo de este subtítulo tratan de otra cosa. Aunque el tema principal de todo el artículo sea este. Bien, otro aspecto que debemos considerar y que no es lo usual, que no estamos acostumbrados a hacerlo, porque no es algo que se solía hacer en la prensa escrita tradicional, es comprobar la densidad de palabras clave principal en el texto. La densidad de palabras es el número de veces que se repite la palabra clave, es decir, la keyword que quiero optimizar. Mi ejemplo era restaurantes románticos. Quiero que restaurantes románticos aparezcan varias veces en el conjunto del texto, pero tampoco demasiadas. Es decir, hay un rango de veces según el número de palabras que tenga la extensión que tenga mi artículo, en el cual debe aparecer esa palabra clave, restaurantes románticos. Lo que se recomienda es que aparezca un 3% entre el 3% y un 5%. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Lo podría apagar? Gracias. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos escrito ese 3% o ese 5% es con respecto al total de palabras del texto? Obviamente no nos vamos a poner a contar, aunque hoy en día es más fácil con Word, saber el total de palabras y el número de veces que la puse. Pero hay herramientas automáticas que ya lo hacen por ti y te dicen qué porcentaje de veces aparece esta palabra, qué porcentaje aparece tal o cual. Una herramienta se llama Keyword Density. Esa herramienta tiene un enlace que ya se los voy a... Y uno allí copia el texto que ha escrito y ella y esa herramienta te cuenta las palabras y te dice, pues bueno, cada palabra tiene tal porcentaje con respecto al total. Entonces, de esa manera, aunque creo que el Word también hace eso, o sea, tú puedes saber el número de... el porcentaje de veces que aparece una determinada palabra. Pero, bueno, es mejor... esta herramienta, en general. Voy a poner aquí... el enlace. Entonces, la densidad de palabra se recomienda que sea de la palabra clave. En este caso, el restaurante romántico que he puesto de ejemplo, debería aparecer entre 3 y 5%. Si está por debajo del 3%, pues debería buscar en algún sitio del texto donde añadirla otra vez y si se pasa del 5%, pues quitarla en algún párrafo para que no se repita tantas veces. Porque es importante, obviamente, una vez más por lo mismo, porque Google, pues, si detecta una palabra lo suficiente número de veces dentro del texto sin pasarse, porque si te pasa pues Google más bien te castiga porque considera que estás haciendo trampa que estás intentando engañar al algoritmo diciendo que esto trata sobre esto, esto trata sobre todo esto pero realmente lo que has hecho es repetir mucho esa palabra. Le estás diciendo a Google que ese texto gira en torno a esa palabra clave en este caso, restaurantes románticos. Pero, bueno, por ejemplo aquí yo tenía un ejemplo de auditoría SEO un artículo sobre auditoría SEO el programa ese que les di, el enlace contó el número de veces que aparecía en un artículo auditoría SEO y aparece aquí el conteo y el texto, la densidad 1,15, 1,15 en este caso, 1,15% es bajo o sea que haría falta añadir más la palabra auditoría SEO o las palabras auditoría SEO dentro del texto Ahora, pero actualmente Google es mucho más inteligente entonces, no sólo es conveniente utilizar la palabra clave que uno desea un 3%, sino que también es recomendable usar sinónimos es decir, si yo estoy hablando de restaurantes en este caso románticos, puedo usar palabras como restaurantes para llevar tu pareja restaurantes con intimidad o lugares lugares para comer con tu esposa es decir, o con tu pareja o tu novia, etc. Entonces, tienes que añadir sinónimos ahí no hay una cantidad sino simplemente saber que debes añadir sinónimos porque eso también le da a Google más confianza de que el artículo el texto el post que estás escribiendo trata sobre ese tema Por último algo que ya han venido haciendo ustedes es añadir enlaces ¿verdad? Hay dos tipos de enlaces o ligas como dicen en México ligas hacia fuentes externas es decir, hacia sitios web sitios web que no son la neta y en este caso estos sitios web debemos enlazarlos pero que sean sitios reconocidos es decir, no el blog que escribe un chico por allí que nadie lo sigue que nadie lo conoce es un cuarto oscuro de su casa sino un blog normalmente o sitios de empresas de medios ya conocidos etc. o de medios digitales que tengan cierto tiempo ¿qué no debemos hacer en cuanto a las ligas? pues enlazar lo ideal es no enlazar a la competencia la neta bueno no tiene competencia exacta ¿no? porque quizás no hay ningún medio que hable exclusivamente de influencers pero si hay ciertos sitios que digamos tienen contenido variado que hablan sobre social media sobre redes sociales etc. y que publican contenido así parecido al nuestro ese tipo de sitios web no debemos enlazar no debemos enlazar no debemos enlazar ¿cuál? ¿cuál de qué era? porque le estamos dando le estamos dando público a la competencia entonces debemos procurar enlazar o poner ligas hacia sitios web reconocidos pero que no compitan con nosotros puede ser así lo que yo hago pues yo hablo de por ejemplo la otra vez hablé sobre un video de una youtuber y puse el enlace al video de la youtuber vale en ese caso perfecto no porque estamos hablando de ella no es competencia o sea no es un portal de noticias de youtube que está bien en ese caso porque no es la competencia es decir es el enlace del video de ella estás hablando de ella en este caso está bien yo digo competencia pues otro sitio web que escriba de noticias de influencers de distintos tipos de influencers así como nosotros o que hable de redes sociales que escriba contenido así parecido el nuestro pues yo sé que no hay mucha competencia por suerte por eso por eso este medio donde trabajamos tiene tiene posibilidades ¿no? porque realmente no o al menos yo no conozco un sitio que esté dedicado exclusivamente a influencers ¿no? hay mucha prensa muchos periódicos que hablan sobre los influencers pero no enfocado exclusivamente entonces no está mal si yo enlazo a un periódico que habla de de influencers porque bueno hay muchos medios que hablan de influencers pero no exclusivamente de influencers bien entonces tengo que buscar siempre al menos dos sitios que sean fuente de mi noticia muy rara vez puesto una noticia no está basada en lecturas de otros sitios yo sé que yo no conozco las técnicas o la metodología de reacción o de búsqueda de temas pero una cosa que yo hago porque yo también redacto pero ya para no para medios como tal sino para blogs ¿verdad? de empresas una de las cosas que a veces yo hago que les sugiero aunque no hable inglés yo a veces busco artículos o actualmente usando un traductor es muy fácil en prensa extranjera en prensa que no sea en español en nuestro caso que estamos redactando en español es mucho mejor intentar buscar fuentes en otros idiomas que en español después ya veré cómo lo traduzco etcétera ¿por qué? bueno porque así estamos seguros de que le estamos dando un enlace a un sitio que no compite con nosotros porque está en inglés además puedo inspirarme de ideas obviamente cuando cuando son temas que que son de influencers latinos o de cosas de temas latinos pues es poco probable que consigan fuentes en inglés ¿no? pero por ejemplo a los que escriben sobre gamers sobre juegos sobre tecnología yo les sugiero aunque no hable inglés tratar de leer y buscar fuentes en inglés y ya ver usar un traductor o lo que sea y enlazar a esas fuentes en inglés ¿no? cuando escriban un artículo utilizar como referencia fuentes en inglés sobre todo para tecnología para gamers para no sé cuál otro canal hay por ahí que tenga que ver con eso pues sí básicamente porque los otros son bueno obviamente si estoy hablando de un influencer internacional a nivel global o que habla en inglés igual buscar fuentes en inglés no es que no es que diga que por eso lo vamos a copiar exactamente y vamos a traducir esa fuente en inglés al español sino que va a ser más fácil tomar ideas de allí no sentir que estamos plagiando ¿verdad? porque estamos haciendo una traducción aunque luego la retamos a nuestro gusto ¿no? pero es menos probable que cometamos plagio o que la noticia tenga similitud con otra si utilizamos fuentes en inglés por eso el comentario entonces como decía ¿qué fuentes son que tienen reputación reputable? bueno pues obviamente periódicos importantes la wikipedia etc palabra clave principal debe estar o debe preferiblemente estar siempre en el primer párrafo también así como hemos hablado de que sea palabra clave en restaurantes románticos debe aparecer un porcentaje de veces en el texto tenemos que intentar en la medida de lo posible que esa palabra clave también aparezca en el primer párrafo y al comienzo del primer párrafo mejor todavía yo sé que a veces no siempre es posible pero tenemos que intentarlo redactar tratando de colocar esa palabra clave al comienzo del primer párrafo y por último hay un aspecto que es cada vez más importante en la escritura para medios digitales que no significa que no existieran estas cosas antes es decir antes de internet la legibilidad siempre ha sido un tema y hay investigadores hay muchas personas que y el que se dedica a la redacción o a el periodismo me imagino que en sus clases les habrán comentado de esto pero ahora es más importante todavía en el mundo digital porque claro hay google y hay herramientas automáticas que son capaces de dar un índice de si un texto es muy profundo o no es decir si es fácil de leer o no y que consideramos fácil de leer bueno hay varias teorías pero una cosa obvia es que no debemos redactar párrafos muy largos es decir párrafos de más de cinco líneas no son recomendables eso se considera una mala legibilidad o sea que frases cortas y si tú ves los artículos de blogs que se dedican a posicionarse en internet que son expertos en eso ¿verdad? tú ves que los párrafos son cortos a veces inclusive un poco exagerados pero bueno eso facilita mucho la lectura y nuestro público es público joven no está acostumbrada a leer posiblemente mucho habrá de todo pero en general la media de lectura en latinoamérica es mucho más baja que en otros países así que debemos procurar redactar párrafos cortos pero hay herramientas que me pueden decir si mi documento si mi artículo es bueno o sea en cuanto a elegibilidad o sea que está aceptable o no o está muy denso muy complicado de entender la elegibilidad también tiene que ver con las palabras que utilizo la forma de redacción el tiempo verbal etcétera bueno hay un montón de factores ¿verdad? que si estoy escribiendo en primera persona en tercera etcétera si uso voz activa voz pasiva todos esos aspectos se toman en cuenta y para decir si un texto es fácil de leer o difícil de leer entonces hay herramientas como esta que está pensada para el español que es legible legible.es les pongo aquí en enlace y bueno esta herramienta nos dice más o menos pegando el texto si un documento es legible o no usa distintos criterios que si la escala de lecturibilidad de Fernanda Huerta comprensibilidad de guitarra bueno varios criterios y entonces sirve de guía obviamente no te va a decir exactamente oye tu texto está muy mal pero si te da algunas recomendaciones o te puede decir no está muy complicado de leer ¿por qué? porque calcula el tiempo de aproximado de lectura en minutos bueno aquí explica cómo lo hace esta herramienta analiza el texto y te da el resultado de su explicación cuanta más alta la puntuación más legible además muestra una tabla con el número de veces aparece cada palabra en el texto introducido y otra con las palabras no reconocidas y una tercera con las letras del texto ordenadas por su frecuencia calcula el tiempo aproximado de lectura minutos esto cada vez es más importante aquí lo dice además los buscadores penalizan el galimatías y premian la llanesa el lenguaje sencillo mejor el posicionamiento web entonces google es capaz de saber de entender bueno en cierta medida el texto si es complicado o no y básicamente estas son mis recomendaciones fíjense que no es muy distinto de de la redacción tampoco son normas estrictas algunas concretas un poco sí pero el resto es bastante libre pero si uno toma en consideración estos pequeños detalles pues seguramente primero nuestro artículo va a tener más visibilidad en google posiblemente si tiene si tiene más visibilidad si tiene mejor posición más clics más clics más impresiones etcétera etcétera más éxito en en lo que están en todo lo que escribe exacto alguna duda pregunta sobre esto me hice entender aló aló no se me ocurre nada porque la verdad es que me encantó toda la clase pero si se me ocurre algo podría yo escribirte luego sí claro cuando cuando quieran yo estoy aquí a cualquier hora trabajo horario de oficina también ajá bueno ya se me ocurrió por ejemplo cuando vayamos a escribir un artículo las keywords las colocamos directamente nosotros sí porque las determinamos nosotros claro ponte que un editor te haya dicho que creo que no es normalmente no es el proceso así tenemos que escribir sobre tal tema pero él te da el tema muy general normalmente creo yo que ellos te dicen la temática pero no muy específica entonces con tu investigación con las herramientas que vimos etc pues tú decides oye yo creo que esta palabra o esta dos palabras o tres palabras porque un keyword no es una puede ser dos o tres estas búsquedas yo creo que al público le puede interesar porque hay muchas búsquedas porque es tendencia lo que sea entonces estas van a ser mis keywords mis keywords van a ser estas dos palabras o estas tres palabras ah bueno entonces ya una vez que tengo en mente que mi artículo va a girar en torno a esas tres palabras pues bueno ya viene el proceso de reacción del tema de lo que como lo voy a desarrollar y todo lo demás ok y la otra pregunta si aló si dime la otra pregunta es que cuál es la densidad adecuada de keywords que debe haber en un texto aproximadamente si aproximadamente es entre tres y cinco por ciento ah bueno pero como se calculó ese tres o ese cinco por ciento con la herramienta que te dije también también podría usar el word el word cuenta el número de palabras que tiene todo el artículo tú dices bueno mi artículo tiene 500 palabras y yo mi keyword está está tres veces en todo el artículo pues tres entre 500 me da el porcentaje si tres entre 500 es menos de 3% está multiplicando por 100 pues tengo que añadirla más en otro sitio en otro párrafo en otro la herramienta que te di que comenté también calcula ese porcentaje pero en el porcentaje es muy fácil es simplemente el número de palabras que tiene mi artículo que el word lo calcula te dice cuántas palabras tiene y luego el número de veces que hayas puesto tu keyword divides ese número de veces entre el total de palabras multiplicas por 100 si te da menos de 3% sabes que tienes que añadir otra vez o un par de veces más tu keyword y si es más del 5% pues ya sabes que es demasiado y deberías de quitarla en algún sitio y usar un sinónimo por ejemplo muchas gracias de nada hola hola si te escucho que todo estaba teniendo problemas con el trófilo allí me escuchas si si te escucho dime ok genial bueno lamentablemente pude entrar tarde a la charla porque por cuestiones de internet tardó un poco en descargar el skype no tenía la aplicación acá en mi computador pero si me pareció interesante lo que lo poco que escuché en cuanto a lo que es el posicionamiento dentro de las redes la utilización de las palabras escuché poco de los porcentajes de repetitividad de una palabra dentro de un texto eso hace que el texto se haga más pesado y poco interesante para la persona sí bueno en efecto queremos que nuestra palabra clave palabra clave porque las búsquedas en google están utilizando esas palabras ¿verdad? aparezca un número de veces entre 3 y 5 por ciento fíjate que no es mucho no voy a llenar el texto de mi palabra clave es entre 3 y 5 máximo que aparezca y otras veces puedo usar sinónimos de esa palabra haciendo eso pues de esa manera google entiende de que tu artículo trata sobre eso o gira en torno a ese tema ¿verdad? y usamos como ejemplo restaurantes románticos bueno pues en mi primer párrafo yo menciono restaurantes románticos por ejemplo digo la oferta gastronómica en México es muy variada y muy extensa sin embargo los restaurantes románticos son aquellos que más están buscando son los más buscados por el público y tal y en otro párrafo utilizo otra vez restaurante romántico y otro por allí entonces el número de veces que aparezca restaurante romántico pues un 3% máximo mínimo luego puedo usar sinónimos de restaurante romántico palabras que indiquen lo mismo pero que no sea restaurante romántico por ejemplo lugares para comer con tu pareja etcétera esa es la idea en cuanto a la densidad de palabras siempre que aparezca es recomendable que aparezca en el primer párrafo y en el título y los subtítulos pues hemos dicho que deberían de ser palabras clave similares o relacionadas que tengan también digamos buen tráfico como puede ser restaurantes en México o restaurantes de moda usando el simil usando este ejemplo que he dado de restaurante romántico ok ya te estoy entendiendo lo que se busca hacer es que dentro del texto al momento de colocar la palabra en un buscador masivo se redirecciona los textos que tienen mayor repetitividad de esa palabra o en torno a esa frase y te redirecciona el link de tu de tu publicación de manera de que más personas accedan a ella si es más probable que google tome tu artículo y lo ponga en el resultado de alguien que pone en google restaurantes románticos en México pum si tu artículo está bien redactado y tomo todo en cuenta esto y tiene el título restaurantes románticos y el número de veces que aparece es adecuado ni mucho ni poco y gira en torno y tiene una buena extensión etc pues google dice ah pues este artículo trata y es bueno y no hay mucho y no tengo no hay muchos que creo que este puede ser el mejor y va y te pone tu artículo de segundo o de primero o de tercero en los resultados de la búsqueda de aquellas personas que buscan restaurantes románticos si yo si se logra eso que eso es lo ideal pues obviamente al estar ahí en los ojos de miles de personas miles de personas porque yo sé que hay miles de búsquedas al mes de restaurantes románticos en México pues es más probable que lleguen a la neta entre tantas opciones para leer pues es más probable que nos hagan un clic y nos visiten actualmente el problema de internet es que hay mucho contenido en español menos pero hay mucho contenido se calcula que aproximadamente hay 10 blogs por persona en el mundo una media es decir que hay existen 10 sitios que se dedican a escribir cosas por cada persona que navega en internet entonces vean la cantidad inmensa de contenido que hay en internet y que google tiene que elegir y decidir cual es el mejor entonces por eso es tan importante tomarlo en cuenta no estamos escribiendo aún así no estamos escribiendo para google estamos escribiendo para personas es decir los mismos criterios de redacción como que la lectura sea amena divertida o sencilla que sea legible que sea agradable etc pero es que google utiliza también esos criterios es decir el algoritmo a fin de cuentas intenta simular a una persona a lo que una persona consideraría un buen artículo ok por eso la legibilidad que el digamos que el tema y las palabras giren en torno al mismo tema etc pues a la fin de cuentas nos dará una ventaja ok perfecto pues bueno de verdad muchísimas gracias por de nada alguna otra me gustaría gracias a ti julio gracias me gustaría saber si en algún si tienes alguna otra ponencia programada para algún determinado momento o lo haces recurrentemente para poder estar al día en conjunto con el equipo de trabajo bien esta misma ponencia la vamos a repetir otro día quizás es que realmente a vuestro nivel creo que no haría falta más nada a menos que tengan dudas alguna pregunta concreta pero tampoco hace falta mucho más allá para escribir SEO luego hay otras cosas detalles ya técnicos de bueno de las etiquetas y H1 H2 y enlaces internos y eso pero eso ya es informática o sea eso es ya como está construido el sitio etc pero en cuanto a la reacción yo creo que esto en general es suficiente no hace falta mayor tecnicismo o que el SEO implique más cosas fíjense que son cuatro cosas a tener en cuenta y ya está si no hay ninguna otra duda pues básicamente este video esta charla la subiría a YouTube y otro día la vamos a repetir con otro grupo pero el que se quiera unir pues lo pueda volver a ver o escuchar si llegó tarde hoy o no escuchó todo o quiere preguntar otra cosa si definitivamente pues tenemos un grupo que está en primer nivel que es el que no ha escuchado y lo programo probablemente para mañana y